Bienvenidos a México en marcha, mi nombre es Cristofa Arroyo, quiero platicarte que hay encuestas que señalan que la gente está probando la estrategia de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador además en el video de hoy te voy a platicar lo que ha surgido con distintos líderes que han buscado la paz en sus países y que la han logrado, así es que quédate con nosotros aquí, el México en marcha Bienvenidos a México en marcha, mi nombre es Cristofa Arroyo, si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas en este momento pues como ya te platicaba el presidente López Obrador ha sido apoyado en distintos momentos en uno de mis videos anteriores ya platiqué también que desde Twitter mucha gente pues estaba apoyando al presidente López Obrador por esa decisión difícil que tomó, también te platicaba que ya había distintas encuestas en las que pues le preguntaban a la gente, oye y que tú qué opinas sobre la estrategia de pacificación del presidente Andrés Manuel López Obrador y mucha gente, la gran mayoría casi hasta un 50% estaba a favor mientras que otras personas pues estaban a favor de la estrategia de Felipe Calderón aquella estrategia de la confrontación, aquella estrategia en la que dejaban pues cientos o por no decir miles de personas afectadas por esa batalla en contra del Estado, en contra de organizaciones delictivas y que al final pues dejó muchos daños colaterales que en realidad nosotros llamamos imprudencias y lamentablemente pues muchos decesos así que aquí te voy a platicar todo lo que se dijo en esa encuesta, todos los detalles además más adelante vamos a ver en el video lo que ha sucedido en las carreras de distintos líderes mundiales como fue Martin Luther King, como fue Nesor Mandela, como fue Mahatma Gandhi que mediante la paz lograron alcanzar las causas por las que luchaban que no necesitaron ni un solo movimiento de elementos bélicos más que pues la propia fuerza de su espíritu la fuerza de voluntad ya lo decía Albert Einstein que no hay nada más fuerza perdón, que la fuerza motriz es la fuerza más grande que pueda haber en el planeta así que pues vamos a ver lo que dicen las encuestas esta encuesta que puedes ver en tu pantalla la puedes encontrar en el sitio Regeneración encuestas, encuestas pacificación de AMLO frente al narco encuestas, pacificación de AMLO frente a organizaciones delictivas el pueblo lo apoya AMLO recibió emblemático apoyo incluso en la encuesta de Massive Caller incluso luego de los hechos registrados la tarde del jueves que ya sabes cuáles son y le preguntaron a la gente ¿usted aprueba o desaprueba el trabajo realizado hasta el momento por el presidente Andrés Manuel López Obrador? el 64.8% dijo aprueba el 19.4% o sea casi el 20% desaprueba y un 15% no tiene opinión sobre este tema lo que te quiero platicar también es que en encuestas realizadas por Massive Caller que son llamadas masivas tras los hechos ocurridos la tarde del jueves señalan aprobación a la política del mandatario y es que se trata de un conjunto de trabajos dados a conocer por Massive Caller en la foto la encuesta en horas posteriores a los hechos registrados en la tarde del jueves pasado con una aprobación para AMLO de 64.8% otra encuesta dicen que apoyan al presidente el 54.2% de aprobación a su estrategia de pacificación en el país se pregunta la valoración de las estrategias ante pues este tipo de organizaciones delictivas en las últimas presidencias es decir en la de Enrique Peña Nieto en la de Felipe Calderón y por supuesto en la de Andrés Manuel López Obrador según la encuesta el 15.6% apoya la estrategia de pactar con estas organizaciones delictivas y el 30% apoya la confrontación de Felipe Calderón pero son fíjate 15.6% apoyaba pactar con ellos mientras que el 30% la confrontación pero vamos a ver esto es muy curioso porque vamos a ver cuánta gente opta por la paz la estrategia del presidente López Obrador de dialogar pedirles que se porten bien y no confrontarlos es la correcta 54.2% casi el doble por supuesto más que el triple de la de Peña Nieto y casi el doble que la de Felipe Calderón ¿qué te pareció? fíjate que mucha gente muchos opositores estuvieron pues a favor de estar difundiendo información falsa de estar creando pánico de estar creando pues una expectativa de lo que fue el desastre del jueves y que muchos querían sacar raja salió por ejemplo Loret de Mola salió por ejemplo el presidente del PAN Marco Cortés y muchos tratando de hacer leña del árbol y tratando como viles oportunistas tratando de colgarse de esa tragedia y ya resultó que esa esa estrategia no les funcionó porque la gente está apoyando la pacificación de nuestro país ahora te voy a platicar así como Andrés Manuel López Obrador muchos otros líderes mundiales han intentado la paz pero han tenido un resultado inesperado como lo son como ya te platicaba en la intro como lo pueden ser Martín Luterkin al final de su vida era un socialista declarado prácticamente todos los políticos del partido demócrata de Estados Unidos reclaman el legado de Martín Luterkin Junior Martín Luterkin un hombre que luchó por los derechos de la gente de color y que logró un avance significativo en la materia lástima que no tuvo un final muy alentador dice olvidan que el hecho de los últimos años de su vida antes de que se la arrebataran en 1968 rompió con el presidente demócrata Lydon Johnson por lo de Vietnam y el fracaso de su administración para hacer cumplir los derechos civiles del sur esto es algo que ningún demócrata de hoy estaría en condiciones de hacer así que pues fíjense cómo perdió la vida en 1968 desafortunadamente se la arrebataron tenemos a Mahatma Gandhi cómo crees que fue su final el 30 de enero de 1948 cuando se dirigía a una reunión para rezar le arrebataron su vida en Birla Bahban en Nueva Delhi a los 78 años de edad entonces pues qué irónico que para la gente que busque la paz terminen con su vida de esta forma y ya tenemos no quiero ser alarmista ni mucho menos pero hay que cuidar al presidente mucha gente que ha buscado la paz ha descuidado su seguridad ya nos hablaban en el defensor de la verdad de estas notas sufre el presidente de la república sufre múltiples amenazas en menos de una semana dice las amenazas han coincidido en la red social twitter aunque no se descarta que el objetivo sea cualquier red social de funcionarios con seguridad débil y aquí está la imagen esta es de Leraldo dice no soy cobarde no voy a dar un paso atrás aseguró el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador después de recibir estos mensajes de la cuenta de twitter de la alcaldía de Coyoacán hay al menos tres cuentas oficiales del gobierno que han sufrido varios hackeos y que intentan pues asustar al presidente el primero de ellos ocurrió en la cuenta de la fiscalía general de Jalisco en la que explican que quieren que López Obrador viva un robo para que sepa además de llamarlos a ir en contra del presidente dice que se sepa lo que es pasar hambre perdón que sepa lo que es pasar hambre que sepa lo que es vivir en la calle que pase por al menos es una situación que pasa la población a cada día desde la fiscalía del estado de Jalisco desde la cuenta también tenemos de la secretaría de seguridad de Quintana Roo entre otros y están hackeando y están tratando de pues asustar al presidente y bueno ya vimos lo que pasa con la gente pacífica así que por favor les pedimos a las autoridades correspondientes que cuide la seguridad del presidente que aunque busque la paz la gente mala no descansa y bueno ya nada más como comentario pues hay una nota en la que dicen que le realizaron una limpia al presidente López Obrador porque hay mucha gente que le quiere hacer un daño así que bueno además de además de esta mira aquí te la muestro además de esta pues de estas medidas yo creo que sería bueno tratar de cuidar más al presidente y de pues ahora sí que apoyarlo siempre y cuando se trate de la paz siempre y cuando se trate de un de la construir un México mejor sin daños con una economía buena con buenos trabajos y con mucha seguridad pues esperemos que así sea así que recuerda que la historia la hacemos todos infórmate actúa y por a México el marcha mi nombre es Christopher Arroyo y nos vemos hasta la próxima por cierto te agradezco tus comentarios tus likes tu compartir tu suscripción y todo lo que haces para que este canal sea cada vez más grande así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima y nos vemos